Ustedes lo han dado seguimiento a ser pública y abierta y vamos a necesitar mucho de su colaboración para difundir, para que los chihuahuenses que estén interesados en cumplir esta función de control se registren, pero sobre todo para que acompañen el proceso, para que vayan viendo cómo se van desarrollando las etapas de valoración como tal. Destacar que es una convocatoria innovadora con respecto a otras convocatorias que hemos hecho por el nivel de responsabilidad de quienes van a ser controlores y que se aplicarán incluso pruebas de mayor nivel de rigor, inclusive algunas pruebas que tienen que ver con control de confianza para quienes ejercen la función de controlores. Y destacar que este es un mérito del nuevo sistema anticorrupción, el nuevo sistema determinó a nivel constitución que ya los controlores no los nombra cada secretario o cada titular de organismos sino que son nombrados por la Secretaría de la Función Pública a los que les va a dar autonomía con respecto a su gestión. Van a ser nombrados o en su caso removidos por la Secretaría de la Función Pública pero estamos muy interesados con ese convocatorio y se les vamos a hacer de su conocimiento para que lo difundan y para que le den seguimiento al proceso. ¿Cuánto durará este proceso ya para el tema de final? Sí, es un proceso largo porque son varios periodos de evaluación. Primero van a presentar exámenes, luego es un periodo de entrevistas y este periodo final que les comento de valoraciones de control de confianza que es la primera vez que se aplican pruebas de esta naturaleza para funciones que no sean de seguridad y de procuración de justicia. Entonces es un proceso que va a tardar unos dos meses.